Entonces, mi recomendación sería que prestemos más atención, tanto jóvenes como adultos, al ciclo de violencia para poder romperlo y así evitar que se propaguen estas situaciones. Pero yo creo que las personas que están viviendo esas situaciones es complicado para ellos dejarlas y sobre todo denunciar. Yo creo que es algo muy complicado para el que esté siendo violentado y a lo mejor nos quejamos en los números de que no la mayoría de las personas denuncian o que no se salen de ahí. Pero yo creo que es por esto, porque no es tan sencillo como parece como persona decir todo lo que te ocurrió y denunciar. O sea, podemos vivir y dejar vivir, pero si vemos que realmente está afectada, bueno, siendo afectada esa persona que está viviendo la violencia en el noviazgo, bueno, la violencia en el noviazgo, perdón. Entonces, tratar de ayudarla, tratar de decirle algunos consejos que pueda seguir o decirle que hable principalmente con su novio o su novia y le externe sus sentimientos del por qué se siente violentado o violentada. Arrancamos con muchísimo gusto esta segunda temporada de Abre tu Micro y bueno, estamos listos para entrarle al tema. Hoy hemos escogido Estoy saliendo con alguien y a veces me da miedo. ¿A quién de nuestros cuatro invitados le ha pasado eso? Venga, Leslie. Bueno, en mi experiencia personal yo no he sufrido violencia psicológica ni sexual, pero sí he sufrido un poco de violencia física y creo que es algo importante de no saber cuándo es y no minimizar las cosas y salirnos de ahí. Omar, tú también querías hablar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Leslie, que hay que saber cuándo es violencia física y yo tuve una experiencia, pero un poco diferente. Yo tuve un poco con el miedo, entonces me gustaría platicar un poco más a fondo. En un momento lo vamos a hacer. Fernanda o Carlos, ¿quién quiere hablar? Bueno, yo nunca he tenido una experiencia violenta en una relación, pero creo que es un tema muy importante para abordar los jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Importantísimo. Carlos. Pues, como la mayoría de jóvenes creo que hemos vivido violencia psicológica desde lo mínimo que son celos, mentiras, que nosotros como sociedad las hemos normalizado. Y eso es lo que debemos trabajar en, no normalizar ciertas actitudes que son violentas y que pueden crecer. Entonces debemos aprender a identificar esas actitudes para poder corregirlas si es que nosotros las estamos haciendo o si es que nos las están haciendo y evitar que se propague. Pues, creo que nuestros cuatro invitados están marcando la línea de lo que vamos a hablar, los temas que importan, que les inquietan a los jóvenes. Y esto es lo que vamos a hablar hoy en Abre tu Micro. Voy a pedirle a mis invitados que se presenten ellos mismos, que digan en dónde están estudiando, qué les gusta hacer, qué no les gusta, en fin. Empecemos en el orden que ustedes quieran o en el orden en el que fueran interviniendo. Vamos, Leslie. Hola, me presento, mucho gusto. Soy Leslie Nairosos Granados, estudio en el plantel número uno. Y quiero estudiar para médico cirujano y mis pasiones son estar con mi familia y aprender cosas nuevas de la carrera que quiero estudiar y de cualquier cosa me encanta. Muchas gracias, Leslie. Prepa, prepa número uno, ¿verdad? Muy bien. El siguiente, Omar, venga. Hola, mucho gusto. Soy Omar Rodríguez Tapia. Vengo del plantel número seis. Y a mí lo que me gusta es innovar y siempre aprender algo nuevo. Yo voy para medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y lo que no me gusta es que las personas sean conformistas y no busquen mejorar. Gracias, Omar. Aparte, yo creo que eres gamer, ¿no? Veo tu silla y yo creo que te gustan mucho los videojuegos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos, Fernanda, por favor. Hola, soy Fernanda Galán García. Tengo 17 años. Estudio en el plantel CCH en Naucalpan. Estoy cursando cuarto semestre. Me gusta la lectura, entrenar deportes. Antes estuve seis años en defensa personal. Me gusta mucho dormir, aprender nuevas cosas. Y me gustan los idiomas. Y como meta personal, quiero entrar a la licenciatura de negocios internacionales. Y eso es lo que me gusta. Muy bien. Así los conocemos un poquito más. Y Carlos, preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Manuel Guadarrama Larios. Yo soy del plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre. Tengo 16 años de edad. Y me considero una persona muy extrovertida que le gusta hacer reír a la gente. Ya sea con historias que me pasan, porque regularmente siempre son muy graciosas. Y mi meta personal es concluir con un buen promedio este semestre y el siguiente año para quedar aceptado en la carrera que quiero. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que se han presentado, a todos los que están participando hoy. En la dinámica de Abre tu Micro en esta segunda temporada, hemos decidido tener cuatro jóvenes en pantalla, cuatro jóvenes desde sus casas que nos abren su espacio para conversar sobre estos temas que les inquietan. Y por eso hemos elegido este tema para arrancar esta temporada, que es el noviazgo y la violencia dentro del noviazgo. Si bien creo que el comentario común fue que no han vivido una experiencia personal, pues sí lo han tenido tal vez de cerca. Entonces sería muy importante ver, hablaba Carlos de la normalización de esto, de cuando esto ya parece que es algo cotidiano, parece que es algo como parte de la relación. Si no les ha tocado a ustedes vivirlo de cerca, ¿qué ha pasado con sus compañeros, con sus amigos? Cuando alguien les dice, oye, fíjate que yo me excedí, o cuando alguna chica les cuenta, oye, me pasó esto con mi novio, o me pasó esto con mi pareja. ¿Quién lo ha vivido un poquito en esa situación? Yo creo más bien que las personas que viven esa situación minimizan las cosas como que ven el comportamiento que sus novios están teniendo como, ay, te prohíbo tener estas amistades, o te prohíbo vestirte así, lo ven como una prueba de amor, y eso hace que minimicen las cosas y no se den cuenta de que están sufriendo psicológicamente porque se apartan de unas amistades y después tienen dependencia de la otra persona y tienen miedo a que las deje o cosas así, y por eso no se alejan. Y minimizan todo lo que las personas hacen. ¿Coincides o difieres, Omar? Yo coincido, pero sí también hay como que hay que investigar un poco por nuestra cuenta, porque si no investigamos y no sabemos más sobre lo que está ocurriendo con nuestro noviazgo, siento yo que muy difícilmente vamos a saber qué está ocurriendo y si es o no violencia en nuestro noviazgo. ¿Quién ha vivido de cerca, ustedes u otras personas cercanas, una relación tóxica? Yo creo que todos, aunque no nos demos cuenta, creo que todos hemos estado en una relación tóxica, ya sea de noviazgo o de amistad, pero sinceramente creo que en una relación de noviazgo, como lo dijo mi compañero Carlos, que se empiezan a tener celos o comienzan las mentiras. Yo creo que las mentiras, por más pequeñas que sean, aunque le digamos una mentira chiquita a nuestra pareja, vamos a empezar a decirle muchas, muchas, muchas mentiras chiquitas y pues ya después se nos va a facilitar como que mentirle, pero más grande y pues siento que por ahí tampoco va la cosa y siento que en el ámbito de los celos es porque la pareja tiene miedo de perder a su novio o novia. Entonces yo creo que si existe este miedo hay que consensualizarlo con nuestra pareja y decirle abiertamente lo que nosotros sentimos y para que ella entienda nuestro sentir, ¿no? Por dentro, porque nadie es adivino y nadie sabe lo que nosotros estamos pensando por dentro. Entonces creo que en el miedo no debemos de atacar a la persona ni tampoco huir. Entonces siento que mejor haya un diálogo entre novios y así creo que eso prosperará el noviazgo. Leslie. En una relación cuando la otra persona a veces no tiene celos, piensa alguien, ah, yo creo que no le importó, yo creo que le vale si yo estoy con otra persona y ahí es donde vemos los celos, normalizamos algo, lo minimizamos como algo por una situación por amor, que, ah, me cela porque me quiere, ah, me prohíbe esta amistad porque me quiere. ¿Hasta dónde creen que uno de los orígenes de esa violencia es la que se genera adentro de las casas? En noviazgos violentos o en relaciones de pareja violenta o en relaciones de familia violenta. ¿Creen que tenga algo que ver o no tiene nada que ver esto de la delincuencia organizada y todo esto con eso que se genera en el terreno de una casa? Yo creo que sí van bastante de la mano. Por ejemplo, yo he encontrado un antecedente común que tienen los casos donde se vive violencia es que ya tienen directamente un antecedente. Por ejemplo, si alguna persona es violenta en su noviazgo, la mayoría de veces es porque en su familia hay esa presencia de violencia también. Entonces, al crecer viendo eso, la persona piensa que es correcto, entonces, o que lo violenten o el violentar. Entonces, al momento de estar en una relación con otras personas, ya sea de amistad o de noviazgo, este, ese pensamiento perdura en tu, en tu cabeza porque tú sientes que es lo correcto y o es correcto que te lastimen o tú lastimar. Y yo creo que ese es un antecedente que tienen muchos casos. Vamos a ir rápidamente a una pausa y continuamos. Esto es Abre tu micro y agradezco, por supuesto, a estos cuatro jóvenes que no solamente han abierto su micro, están abriendo su corazón y su espacio para compartir con nosotros. Leslie, Fernanda, Omar y Carlos. Volvemos en un momento. Abre tu micro. Las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres basadas en el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres contribuye a la normalización de la violencia en el noviazgo y someten a las mujeres a prácticas violentas que incluso las responsabilizan de ellas. Algunas de las prácticas de la violencia contra las mujeres en el noviazgo incluyen entonces el aislamiento de la víctima, de toda relación familiar, social, así como de su círculo de pares, es decir, de su círculo de amistades. La desvalorización personal, ejercer actitudes violentas específicas, ya lo dijimos, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica, patrimonial, hasta la feminicida, así como el culpar a la mujer de la violencia de la cual ella es víctima. Y en este contexto, el amor romántico es visto como un mecanismo muy poderoso que legitima la violencia en el noviazgo. Por lo tanto, es importante que los hombres comprendan que el amor no es control ni dominación, que el amor es reconocimiento y respeto a la libertad y la autonomía de sus parejas, a la libertad y la autonomía de las mujeres. No hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe doler. Muchas gracias. Continuamos en Abre tu Micro. Muchísimas gracias a la doctora Aimee Vega, por supuesto, por esta colaboración. Y es fundamental hablar de esto que ella menciona. Ella dice muy claramente, principalmente se refiere a la violencia de hombres hacia mujeres. Y sabemos que estadísticamente es abrumadora. Son terribles los datos de esta violencia de hombres hacia mujeres. Pero me gustaría también preguntarles a nuestros invitados. Bueno, por un lado, ¿qué opinan de esta relación que se hace, de este porcentaje del que se habla muchas veces? Y también, finalmente, ¿qué falta por hacer para que no se repita, para que no se normalice esta violencia? ¿Quién quiere hablar? Yo concuerdo totalmente con todos los datos que mencionó la doctora. Es muy importante, porque actualmente se le está dando mucha importancia a este tema de la violencia en la pareja contra las mujeres, porque en cierto punto ya estamos cansadas de vivir bajo esa presión que ejercen los hombres y de quedarnos calladas. Pero también en una investigación que yo estuve trabajando, creo que es muy importante también resaltar que los hombres también viven violencia en el noviazgo. También son cifras altas con las que yo me he encontrado. No tan complicado como las mujeres que viven de todos los tipos y es muy marcada la presencia de violencia física. A los hombres tienen una tendencia más a vivir violencia psicológica. Es más fácil que nosotras como mujeres los manipulemos, los engañemos, los insultemos, les prohibamos cosas. Y creo que es importante como sociedad y para difundir esta información que también necesitamos ayudar a los hombres y a las mujeres. Y que a ambos nos pasa eso de que al hombre no le pasa, es una completa mentira. Cuando dijo mi compañera Fernanda que no solo era la violencia contra las mujeres, que eso es muy cierto. También los hombres viven violencia. No solo somos las mujeres las que sufrimos, pero es cierto que hay una concepción en que tiene que ser una buena esposa, tiene que ser una buena novia y conduce a que muchas mujeres soporten violencia, incluso adjudicándose la culpa a ellas. No, es mi culpa porque yo me vestí así. No es mi culpa porque yo le hablé a él y él me había dicho que no le hablara. O cosas así, pero en realidad es que no solo las mujeres sufren violencia en el noviazgo, también los hombres. ¿Cómo le hacemos entonces desde el punto de vista de ustedes para cambiar esta realidad? Pues yo creo que se está empezando a cambiar con todas las ideologías que están tratando de como influenciar o empezar a meter en las ideas de los jóvenes y de los niños las mismas feministas. Yo creo que desde ahí se puede empezar a cambiar porque siento yo y creo yo que va a estar muy difícil cambiar los hábitos que tiene la gente mayor y que desgraciadamente no son los mejores hábitos que se pueden tener. Pero sin embargo, creo que podemos empezar a cambiar desde los jóvenes y desde los niños con su ideología. ¿Cuál sería esa forma, Fernanda, para ir trabajando, por ejemplo, con los niños desde tu punto de vista? Yo creo que en esta parte incluiría la educación que le das en casa y bueno, viendo, por ejemplo, si en tu casa tu familia es muy violenta o cosas así, entonces yo incluiría que le dieran importancia en las escuelas, que a lo mejor tal vez fuera como una materia para tratar de concientizar a los niños desde que son pequeños cuáles son los riesgos que corren al ser agresores o para violentar a otras personas. Entonces, yo creo que yo le daría por esa parte de que en las escuelas ayudaran y hubiera más información fácil de encontrar. ¿Creen que en algunos sectores de la sociedad, en algunos grupos, en algunas edades, la violencia es simplemente una forma más de relacionarse? Yo creo que amor es amor, ¿no? Y pues puede haber amor desde unos perritos o desde unos periquitos. O sea, a lo que voy es que hay amor en todos lados. Y si hay amor entre personas del mismo sexo, pues que haya y que no hay que verlos raros, no hay que como que hacerlos menos o algo así. Si están viviendo feliz y si disfrutan su vida, que para eso estamos aquí, para disfrutar la vida y ser felices, pues que vayan y tengan amor entre ellos. Sí, yo creo que es fundamental lo que ustedes dicen y además entender que finalmente en una relación de pareja son dos personas con el mismo número de derechos, ¿no? Y el mismo número de respeto que se debe de ejercer, sea del sexo que sea, y sea uno mayor o sea otro menor, finalmente esto también no tiene por qué imperar, ¿no? Cuando ustedes hablan de esto, por ejemplo, en su ambiente de amigos, ¿todos lo piensan así como ustedes? ¿O hay amigos que de plano ustedes dicen, no, este cuate no está respetando a su pareja o está siendo realmente el agresor contra su pareja? Yo personalmente me he encontrado con amigos que son muy conscientes acerca del tema, ya sean hombres o mujeres, porque saben qué ocurre, pero también me he encontrado con personas, especialmente niños, que son muy inconscientes. Todavía están, pareciera que hablas con, a lo mejor con personas de años antes, porque todavía son de las ideas de que insultan a las mujeres, las tratan mal, dicen que se tiene que hacer lo que ellos digan. O sea, no tienen una conciencia a pesar del problema en el que estamos y pues de lo que nosotros lo estamos viviendo. Carlos, ¿tú querías comentar algo? Pues sí, es de eso que yo siento más que nada igual, desde los hombres es como, lo vemos normal porque hemos sido, algunos hemos sido educados con el micromachismo, qué cosas que muy bien, pero que si te pones a pensarlo, no está nada bien esos actos. Pero es normal, a nosotros nos lo han colocado desde niños, entonces es como que ya se formó un hábito en hacerlo. Y no es como que, y ahora que te pones a pensar, es difícil, pero lo puedes cambiar. Y es como esa situación de dar la información a los niños desde niños, las cosas que están bien hacer y las otras que no. Porque yo también lo he visto con compañeros, con amigos, que sí se expresan de una manera muy fea, muy incorrecta, cuando las cosas luego hay veces que no tienen sentido que las digan. Por ejemplo, cuando, y lo he visto más que nada, y como amigos lo cubres o no le dices nada, ¿por qué está amigo? Y eso creo que está mal por hacerle la observación de que le está haciendo las cosas mal. Pero nosotros por mismo, como por miedo o no sé, no les decimos que las cosas que están haciendo están mal. Dejamos que pasen las cosas y así no se va a hacer. Si queremos que se logre un cambio, pues las tenemos que hablar. Pues si es como con la pena, aunque seas mi amigo, veo que estás haciendo eso y las cosas no son así, para que la entendes cambiar. Y si por eso ocasionó que se rompa la amistad, pues no era la persona correcta con la que tenías que establecer la amistad, porque las cosas que está haciendo no las está haciendo bien. Pues sí, yo creo que lo que dijo mi compañera Leslie, que hay niños, hay algunos niños que aún no saben lo que está bien y está mal en cuanto a la sociedad. Y creo que esto mismo es porque sus papás no les han enseñado, no les han inculcado lo que está bien hacer y lo que está un poco mal hacer. Entonces, yo creo que siempre hay que mantenernos informados y por favor, investiguen ustedes mismos. Hay fuentes confiables en internet de dónde poder informarnos un poco más sobre esto y sobre lo que está pasando, porque esto sí es un problema muy, muy feo que está pasando actualmente con los hombres y las mujeres. Y pues desde el entorno, desde el noviazgo, que hay miedo entre ellos, pues podemos ver que hay mucho problema en esto. Entonces, por favor, hay que informarnos mucho. Leslie, tu comentario final. Bueno, como conclusión, quiero decirles a todos los que están viviendo una situación así o han vivido una situación así y conocen a alguien que la está viviendo, para que les digan que nunca es tarde para romper un círculo de violencia, para salirse de ahí, porque no es justo que ustedes vivan ese tipo de violencia cuando otra persona los espera para valorarse, para que los valoren y así. Entonces, nunca es tarde para romper ese círculo de violencia. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a nuestros cuatro invitados por haber hecho este programa hoy con nosotros, por abrir su micro, por abrir su casa, por abrir su corazón, por compartir sus experiencias. Y bueno, esperamos a nuestra audiencia también la próxima semana en otra emisión más. Esto fue Abre tu Micro. Muchas gracias. Abre tu Micro.